Buenas, bienvenidos a este curso, espero que les sea útil. El curso no es muy complicado. El curso tiene dos metas. Una, es familiarizarlos con Moodle, o la interfase de educación en línea. Dos, hablar de unas preguntas que tal vez nos ayudan a visualizar un poco el futuro. A través de estas preguntas y utilizando Moodle en sí podemos familiarizarnos más con la plataforma. Es una actividad con doble objetivo. Para utilizar la plataforma, vean la organización. Tiene una semana, estos son unos bloques, si ven la línea alrededor del bloque. Unos recursos generales para orientación en el curso. Y luego bloques semanales. Son cinco semanas. Cada semana hay una pregunta. Respondan esta pregunta al apretar responde aquí. El cual los lleva a otra página donde pueden responder. Y apreten reply. Cuando apreten reply van a poder escribir su respuesta a la pregunta. Tómense su tiempo. Respondan con calma. Y tienen todo el tiempo que quieran para responder. Tienen luego minutos, 30 minutos para editar. Si quieren editar, apretan editar. Edit. Y pueden modificar su respuesta. Después de esto, después de que modifien su respuesta. Por cierto, pueden añadir imágenes o cualquier tipo de recurso. Otras personas pueden o responder a la pregunta principal. Recuerden que aquí pueden subir lo que quieran. Si yo quiero subir una imagen, por ejemplo, puedo agarrarla del desktop. Y la bajo. Y listo. Ya subí una imagen. Ok. Entonces, pueden subir imágenes, videos. Pueden escribirlo en Word o subirlo a la plataforma. Como quieran. Así que ahora hay dos respuestas. En este caso, subí una imagen en la segunda respuesta. Cuando quieren luego. Esa es la parte principal. Que todo el mundo haga una respuesta a la pregunta. Cuando luego quieran hacerle un comentario a otra persona. Aprieten reply. En este caso voy a responder la respuesta 1. Vamos a subir otra imagen. Si quiero. Mis respuestas son esta imagen. Y respuesta a respuesta. Bien. Entonces, lo interesante acá es que pueden responderle a cualquier persona. Y las respuestas tienen esta indentación que ayuda a que sea fácil seguir la conversación. O sea, si alguien luego está leyendo esta conversación puede ver que está la respuesta 1. Y luego una respuesta a la respuesta 1. O una pregunta a la respuesta 1. Una manera de continuar la conversación. Luego está la respuesta 2. Y esa no tiene respuestas de esa pregunta. O sea, no hay una conversación todavía de la respuesta 2. O sea, lo que es ideal en un grupo de focal. Es que no nada más respondamos la pregunta. Sino que la respondamos a veces de una manera breve. Puede ser esto. Unos puntos específicos. 1, 2, 3. No en imagen, pero con 1, 2 y 3. Y ya. Vamos a demostrar lo que menciono. Pero esto puede ser. Pueden apretar esto que son los botones. Pueden. Porque A. Porque B. Porque sí. C. Entonces tienen ya. Pueden responder así. Lo importante a veces es que uno responda de una manera genuina. La percepción de uno. Sin tratar de pensar lo que uno quiere escuchar. Sino escribir su respuesta de una manera honesta. O lo que en verdad están pensando sobre la pregunta. Y luego. Otra persona puede hacerle un comentario a ustedes. Apretando reply. Como mencioné antes. Pero como ven. Esta tiene su propia caja principal. Que viene en relación a esta pregunta principal. Y luego las otras están indentadas. Esta está indentada esta. Pero la importancia es eso. Que respondan de una manera breve. Para incentivar la conversación. Si la respuesta no es breve. Puede que simplemente no tenga respuesta. Sin embargo a veces uno se inspira. Y quiere compartir algo más largo. Bueno. Comparte algo más largo si quiere. Pero ten en cuenta de que es posible. Si cada vez hay más y más respuestas. Si hay 30 respuestas a una pregunta. Y una de ellas es muy larga. Tal vez a las otras personas no la lean. Entonces trata de encontrar el balance. De responder la pregunta de una manera clara. Y que exprese todas tus opiniones. De una manera que sea útil para los demás. Y al mismo tiempo. Y para ti. Y al mismo tiempo. Promover la conversación. En este ambiente en línea. Tenemos una semana por pregunta. De nuevo. Toda la semana. Pero lo ideal es que respondan la pregunta. Al comienzo de la semana. Y luego lean comentarios. Y continúan la conversación. A lo largo del resto de la semana. Y así nos familiarizamos con Moodle. Y bueno. Esa es la parte de cómo responder las preguntas. Ahora. Para mostrar otras partes del curso. Incluí bastantes recursos. Extra. Por ejemplo. Estos son recursos relacionados. Son charlas. Que vamos a abrir una. Por ejemplo. Ustedes tienen subtítulos en español. Esta cuenta la historia de la tecnología. Se relaciona un poco la pregunta. Y ahí está la charla. Estas charlas las incluí en dispositivos móviles antes. Y se pueden descargar. Y una persona que las descargue. En download. Puede compartirlas con el resto de la clase. O de los participantes. Pero. Están ahí. No son esenciales. Necesariamente. No son. Requeridas. La importancia es que uno lea la pregunta. Y la responda. Si queremos utilizar algunos recursos. Utilicen los recursos. Pero están ahí para. Como apoyo. No. Necesariamente. Para que los tengan que ver. Sino. Para que los apoyen a responder la pregunta. Si quieren verlo. O si les llaman la atención. Y quieren saber. Qué es lo que dicen. Estas personas. Sobre la tecnología. En este caso. Y luego las otras preguntas. Las siguientes son. Sobre internet. Y así. Hay cinco semanas. Si tienen alguna pregunta. Por favor escríbanme. Mi correo es mi apellido. En la universidad de Minnesota. Punto com. S-I-N-T-J-A-G-O. Y espero que disfruten este curso. En Moodle. Y así nos familiarizamos un poco más. Con la plataforma. Si tienen preguntas sobre la plataforma. Por favor háganlas. Gracias.